Estudie vaga, así como le dicen a todos los colombianos. Estudie vaga, estudie vaga, como le dicen a todos los jóvenes en el país. Estudie vaga, que le quedó grande. Estudie vaga, estudie vaga, estudie vaga. Estudie vaga, 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 estudie de los jóvenes de la localidad ni siquiera tenemos claro que estamos celebrando estamos celebrando donde abajo hubieron tres jóvenes muertos hubieron más de cinco heridos ahora la señora aclaró y así lo fuera no importa estudie magos estudie magos así como le dice a todos los colombianos estudie maga estudie maga como le dice a todos los jóvenes en el país estudie maga que le quedó grande así como le dice a todos los colombianos estudie maga estudie maga estudie maga como le dice a todos los jóvenes en el país estudie maga que le quedó grande senadora de pacotilla gracias